¡Dada! ¡Bum! Duerme niña, duerme ya, no te vayas para allá Porque va a venir un lobo a llevarte por el codo Arrurru y arrarrá, a palarte esa cara Arrurru y arrarrá, voy voy, voy voy Ya el baile comenzó, voy voy, voy voy Chubi, tubi, arrurru Mueve el cuerpo, muévelo Arrurru y arrarrá, este ritmo me agarró Arrurru y a saltar, salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja, salta todo en mi cabeza Arrurru y arrarrá, voy voy, voy voy Ya el baile comenzó, voy voy, voy voy Chubi, tubi, arrurru Mueve el cuerpo, muévelo Arrurru y arrarrá, el trencito se arrancó Juntos vamos a seguir, nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Con el ritmo del tambor Arrurru y arrarrá, voy voy, voy voy Ya el baile comenzó, voy voy, voy, voy Chubi, tubi, arrurru Mueve el cuerpo, muéve 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 el cuerpo, muévelo Si tú besas tu gatito Su comida comerá Para verse más bonito Todo el cuerpo limpiará La mamá de los deditos Les enseña a limpiar Las patitas, hielos y joyas Que a gusto comerán Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si te sientes enfermito Y no limpias tu lugar Poco a poco y despacito Muy bonito quedará Y recuerden de este niño Que no hay higiene personal Es cuestión de cada día Y así lindos quedarán Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies Si los niños Hoy se limpian Como ves Todo brilla De cabeza hasta los pies ¡Suscríbete al canal! Tic Toc Tic Toc Tic Toc Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj La una marcó Tic Toc Tic Toc Tic Toc Hickory Dickory Dog Tic Toc Tic Toc Tic Toc Tic Toc Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj Las dos marcó Tic Toc Bajo el ratón Tic Toc Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj Las tres marcó Tic Toc Bajo el ratón Tic Toc Bajo el ratón subió hasta el reloj Tic Toc 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 Miles de preguntas Pero solo quiero que me contesten una ¿Des dónde viene el hipo? ¿Cómo apareció? Hipo 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 ¿Por qué lo tengo yo? Hipo hipo ¿Por qué me pasa a mí? Hipo hipo ¿Por qué estoy así? Hipo hipo ¿Por qué estoy así? Me aburrí del hipo Me cansé del hipo No me deja ni hablar Sola tartamudear Por favor hay alguien que me pueda ayudar Porque la paciencia se me va a acabar Hipo hipo ¿Por qué me pasa a mí? Hipo hipo ¿Por qué estoy así? Hipo hipo ¿Por qué estoy así? Hipo hipo ¿Por qué perder tiempo con escalas que aburridas son? Hipo hipo ¿Por qué perder tiempo con escalas que aburridas son? ¡Claro es! ¡Alemania! Hipo hipo ¿Por qué de Adventure White Montilla? Hipo 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 … Hipo hip Cho Hay un duende que vive aquí con magia en su nariz En su torre Rapunzel se trenza el cabello Munchausen hace reír, Cenicienta algo perdió Ya está aquí su príncipe, ¡todo en Alemania! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Botas, plumas y sombrero para mí Si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este bello traje a luchar saldré Con el brillo del plumaje siempre ganaré Sabemos que tero que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todos para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos siempre vamos a vencer ¡Suscríbete al canal! 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 Rema, rema, tu bote Rema, 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 tu bote suave por el río Feliz, 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 la vida un sueño es Rema, 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 tu bote suave por el río Feliz, 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 la vida un sueño es La vida un sueño es Rema, 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 tu bote suave por el río Feliz, 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 la vida un sueño es La vida un sueño es Ojalá nuestra película nunca termine Que el cuento vuelva a empezar Como en el cine Ojalá volviéramos a ver revivir la película Y llorar y reír otra vez Ojalá 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 se cumpla Música Música Ojalá 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 Se cumpla Ojalá Ojalá Se cumplan Se lo aprueba el viento Para el año nuevo celebrar La, 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 la El viento dice Las fiestas a festejar Es medianoche en la muralla La pirotecnia la ilumina Hermosas flores brillan con su luz Para el año nuevo celebrar La, 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 la Esta noche florece como la luz No hablo chino pero canto Navega por los dorados ríos Creo que tendré la ocasión Y con mis amigos chinos celebrar La, 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 la La ocasión de ver a mis amigos Allí las Tianshan y el Tíbet brillan Toda la noche año nuevo cantan Pekín invita a Ishancay también Las fiestas en China son geniales La, 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 la La, 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 la Invita a China La, 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 la El año nuevo a cantar Ya no cantan ni los pajaritos Hasta el sol se escondió de verdad Los sonidos no salen bonitos Si en la orquesta no hay unidad Si los músicos siguen peleando La canción no se puede tocar Si ya no hay acuerdo en la banda Ni las notas la van a salvar Notas de dos así Solo suenan así Si todos juntos sabemos vivir Notas de dos así Notas de dos así Estrellita Kate La, 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 la La, 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 la La, 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 la Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? El cielo es azul con cerdas llenas de los monos salvajes Y el sol sobre ti, magnífico Brasil Siempre ha sido sombra, se mete el divino Gitaras tocarán con la noche y su luz Sobre el encanto que tiene Río Todos cantan felices, bailan su canción El carnaval girando alrededor Es tan genial, bajo el sol descansar Y navegar por el Amazonas Y cantar na 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 En la cima hay que cantar Pero toda la noche usa que se alcanza Sobre el mozo a los monos que se divierten Y la felicidad está aquí siempre La gente baila tan las fotos y tú te divertirás Es que anda con la diversión Pertujará A donde vayas tú, fútbol siempre habrá Una gran ola en el Maracaná Triburas orgullosas, fuerte, cantan ya Eres Brasil, país que yo amo más Chicos bailan aquí, viejos bailan allá Mientras estemos en Brasil, será genial Aquí todos sonríen, bailan sin parar Si hay diversión, también hay carnaval La luz del sol sobre Copacabana Los monos saltan sobre ramas y lianas El cielo no será gris porque los niños vien Te quiero que el verano siempre estará aquí Probar café, que arde de pasión Y la felicidad está aquí siempre La gente baila tan las fotos y tú te divertirás Es carnaval, la diversión, por tu vera La gente baila tan las fotos y tú te divertirás Es carnaval, la diversión, por tu vera ¡Vamos! 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 Gracias.